Porque yo lo amo. No, no voy a terminar con Alex por esto. Yo también lo amo. Pero estoy molesta con él. Bueno, entonces, ¿qué has pensado hacer? Lo que tengo que hacer es... lo correcto. Y según tú, ¿qué es lo correcto? ¡Felicito! ¡Felicito! Quiero que planche mi camisa, me la quiero poner hoy día. Estoy barriendo. ¿Esto es prioridad? Sí, señor joven viejo Coco, denme su camisa nomás. Las mangas. ¡Viejita! ¿Hasta el lonche? Pancho, pon la mesa. La mesa está puesta, mami. Me refiero a los platitos, las tacitas, los individuales, las cucharitas. Mamita, estoy planchando. Pues deja de planchar. ¿Ya escuchaste? ¡Apúrate! Quiero salchiche guacho. ¿Qué más, señor? Que no tenga mucha grasa. ¡Felicito! Panchito, ¿puedes subir a trapear el baño? Un momentico, por favor, que está mojado. Estoy poniendo la mesa, Tony. No dejas eso ahí, muchacho. Yo te ayudo con los platos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¿Has dejado la plancha en mi camisa, oye? ¡Animal! El agua. Vamos, el agua, viejo. Estos no son los platos, ¿no? Panchito, ¿puedes comprar unos tamales en la esquina? ¡Panchito, que se hunde el baño, viejo! ¡Faltan los individuales! Pancho, quiero que planches bien mis calzoncillos porque después me molesta el suyo. ¡Se va a salir el agua! ¡Qué, pero necesito los individuales acá! ¡Pancho, oye, salvaje mi camisa! Ay, Oliverio. Perdón. Por mi culpa te has quedado sin trabajo y sin lugar donde vivir. No te preocupes, Felicitas. No es tu culpa. En cualquier momento el señor Chineto me iba a botar igualito nomás. ¿De verdad? ¿De verdad, señor? ¿No lo dices para hacerme sentir mejor? ¿De verdad? ¿Y ya te sientes mejor? Bueno. Digamos que me siento menos, peor. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tranquila, Felicitas. Ya vas a ver que Papá Lento nos va a mandar algo que hacer. Solo hay que tener mocha, pero mocha fe. Ay, ay, ay. Ah, es muy corriente. Felicitas. ¿Qué haces aquí? Señora Consuelo, estoy aquí pues con mi maletita porque la señora Amanda me votó de la casa. No me digas. ¿Qué pasó? La votaron por mi culpa, señora. No, fue tu culpa. Sí. Fue culpa del joven Pancho que no le avisó que iba a salir contigo. Felicitas. ¿No quisieras trabajar en mi casa? ¿Yo? Sí, no me doy abasto sola. Y ahora que está Pepa en la casa, pues tengo el quíntupe de trabajo en la cocina. Ay, qué. Yo feliz de trabajar con usted. Pero... ¿Qué? ¿El Oliverio no puede trabajar tan bien en su casa? No, 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 Felicitas, no te preocupes por mí, yo siempre tengo algo que hacer en la casa de la señora Malena. Anda, tú mismo trabajo. Anda, anda. Gracias, Oliverio. La verdad, tenías razón. Papá lindo nos envió algo solo porque teníamos fe. Vamos, Felicitas. Sí, señora Consuelo. Ay, la señora Consuelo. Buena es Consolando. Papá lindo, no te vayas a olvidar de mí. No, pensé que volvería a verte otra vez. Fue aquí donde te conocí. Fueron tantos momentos... ¿Te acuerdas? Sí. Guau. Oye, ¿no te parece increíble estar aquí? Sí, increíble. ¿De verdad? Sí. También a mí. ¿Qué le vamos a decir a los chicos? No, ¿y de verdad quieres hablar de eso ahora? No. No, no. Adelante. Señor Sandoval. Lo busca Sofía Bravo. ¿De verdad? Sí, está afuera. ¿Quiere que le diga que no está? No, 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 no. Dígale que pase, por favor. Ok. Gracias. ¿Señorita? Adelante, por favor. Hola. Mami, ¿me puedo sentar? Tengo hambrecito. ¿Terminaste tus quehaceres? Solo me falta secar el piso del baño. Bueno, sécalo y cuando termines, te vas a la cocina a tomar tu lonche. Esto es un humano. Te voy a cobrar la camisa que quemaste. Y mañana se escola en la panadería para traer pan. No me gusta el queque. ¿Y cuánto más se va a encargar de las labores domésticas? El tiempo que sea necesario. Panchito. Y Amanda la dejó en la calle. Aquí vas a estar mucho mejor, felicitas. Bienvenida de la familia. Bienvenida. Gracias a todos por recibirme y hacerme sentir parte de su familia. Ya no vamos a tener que lavar los platos. No, no, no. Momentito. No van a cargar de trabajo a esta muchacha. Seguirán lavando sus platos y haciendo sus camas. Si las dejo, van a pedirte a que le laves los dientes. Ay, ¿y a esto? ¿Dónde está Pichón? Estuvo por aquí. Salió. ¿A dónde? Creo que se fue. Mira, ¿te acuerdas de esto, chico? ¿Te acuerdas cómo es cierto? No, no, pero con un pie lo hacía. ¿En serio? A ver, ten cuidado. No pasa nada. Si los años no han pasado nada. Pichón, cuidado. ¿Estás bien? Ay. Estoy bien. Creo que me rompí la espalda, pero no me importa ahorita. No me importa, de verdad. Un amor de verdad, un amor del ayer, que no tiene final. ¿Dónde se fue, Pichón? Creo que se fue a hacer una tazación por aquí cerca. ¿Y Sofía? ¿Estaba en su cuarto? ¿Sofía? ¿Puedes llamarla, Felicitas? Sí, señor. Claro. ¡Señorita Sofía! ¡Acerquense a la mesa, rápido que la noche se den fría! No, no, Sofía, no está. ¡Acerquense a la mesa, rápido que la noche se den fría!